Dentro del programa de reforestación que está llevando a cabo el regidor Víctor Ortegón, en conjunto con familias de la localidad, se han logrado ya sembrar alrededor de 300 árboles de sombra y frutales en parques o diferentes lugares de esparcimiento público. Lo anterior lo dio a conocer luego de llevar la reforestación al santuario de la Virgen de Guadalupe, la colonia de Chamizar, y en conjunto con la ciudadanía, colaborar en la siembra y cuidado de las plantas. Y pues estamos muy contentos de seguirlo haciendo, el día de hoy vamos a continuar en una iglesia, que es el santuario de la Virgen de Guadalupe, en la colonia de Chamizar. Hoy estaríamos apostando a una vida más, porque sabemos que la vida de un árbol es nuestra vida también, y solo con el apoyo de todos los ciudadanos, de los vecinos, lo podremos lograr. Muy contentos en la suma de los vecinos, de las vecinas. Ya andamos alrededor de 300 ya plantas reforestadas, pero una vez más lo decimos, nos exhortamos a los vecinos, a los ciudadanos, de que sembremos un árbol todos, que hagamos este sueño posible. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.